Durante la tarde y noche, la zona de los Juegos Mecánicos en la Feria Tabasco 2023 se ve como una fiesta. Luces por todos lados, música, gritos de diversión y risas. Pero cuando la noche termina, hay mucho más trabajo que hacer. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida de quienes trabajan en la feria, en los Juegos Mecánicos y en las diferentes atracciones que se están ofreciendo en este Parque Tabasco Doramaría? Te invito a que me acompañes y descubramos cómo es su vida detrás de los Juegos. Saúl González es operador de la Rueda de la Fortuna, originario de Michoacán, con 16 años de experiencia en las ferias. Ha viajado por todo el país y relató al periódico del aire que contrario a lo que se piensa, este trabajo es muy complicado. Se acaban las ferias en una parte y siguen en otra parte y así vamos, de lugar en lugar. ¿A dónde es que más le ha gustado ir? A Calcún. Es más divertido, está más bonito pues para allá. ¿Y pilla hermosa o no? También está chido. Lo que no gusta es el calor. ¿Hay mucho calor? Sí, está perro el calor. La mañana empieza con un pase de lista. Posterior a ello se deben limpiar los espacios, probar los Juegos de Nueva Cuenta, darle mantenimiento a la maquinaria y verificar que todo está en perfectas condiciones para que tú puedas divertirte sin ponerte en riesgo. Así lo relató Eduardo Aguilar, propietario de las Canastas Locas. Durante el día lo que hacemos es abastecen las necesidades para estar completamente preparados en la noche. Y empezamos con ir a buscar el combustible, bueno primero que nada de almorzar, porque el desayuno es el alimento más importante del día. Ir por el combustible, si en una noche antes se presentó una falla, ir sobre directamente la falla el día siguiente, pues para estar lo mejor completo posible, pues para brindar una diversión segura. Efraín Aguilar relató que la Feria Tabasco es una de las más esperadas por los propios trabajadores de estas atracciones, ya que lo que aquí se vive es indescriptible. Es una maravilla esta plaza, es una maravilla Tabasco, es una maravilla a la gente. No, 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 a ojos cerrados, sin mentirle. Dirían por allá, Tabasco es Tabasco. No, no, sí. Con mucha emoción estamos acá y gracias por todo el apoyo, gracias por este, pues tanto cariño, más que nada de Tabasco. Y pues por si nada yo me casé aquí en Tabasco, mi esposa es de aquí de Tabasco. Destacaron que hasta el momento ellos no han registrado algún accidente en su atracción. Sin embargo, no falta quien haya salido mareado o hasta desmayado por la velocidad, y es cuando las autoridades deben atender a los visitantes. Fue ayer que una chica como que se medio desmayó, de volada llegaron y un poquito de ahí respiró, de primeros auxilios y ya, todo normal. Pero sí, yo creo que el público en este caso, como lo pregunta, es una madre inmediata por medio del programa de la Feria Tabasco. Pero a nivel competencia, esta feria también ofrece carreras de caballos. La atracción es de destreza y velocidad, así lo relató Alejandro Horta, trabajador de la feria desde hace 30 años. Se ponen muy emocionantes, a veces las carreras son muy buenas, hay veces que no, pero sí, es mucha emoción. Podría ser en cuestión de juegos de destreza, sea lo que sobresale a todos los juegos de destreza de la feria. Muy bien, la gente de Tabasco, muy bien. Ahora que sabes qué hay detrás de los juegos mecánicos, y de toda la diversión para que tú y tu familia vengan, puedes ser un poco más empático con ellos. Hay un gran trabajo en esa zona. Con imágenes de Imar López, informó para Con Sabor a Feria, Cristian Redondo. Con Sabor a Feria